Bueno, continuamos hasta ahora con el Rinconcito Mexicano de Radio del Maipo FM, la 96.9, nos escucha, recuerda, la mañana de lunes a sábado desde las 7 de la mañana y en la tarde en el Rinconcito Mexicano desde las 7 hasta las 8 de la tarde, 19 hasta las 20 horas. Estamos muy contentos de estar con ustedes acá en la Radio del Maipo y atención, esta fue nuestra impresión cuando estuvimos ahí con las palomitas. Escucha. Bueno, bueno, seguimos acá con las palomitas de Mimille y realmente yo veo que falta algo, que todas agarrean sus cajas, sus pasteles desde la entrada a sus locales y es muy largo está ahí, estamos hablando de unos 30 metros por lo menos en donde tienen que agarrear todo en los brazos, sus mesas, sus sillas, porque como se observaron todos, tienen que traer sus mesas, sus sillas, tienen que traer los pasteles, tienen que traer el termo, la bebida, tienen que traer los huevos, el pan, las tortillas, tienen que traer los pasteles, oiga, me falta para decir. En los eléctricos tienen que traer todo, una parrilla, todo lo tienen que traerlo, son como 10, 20, 30 metros caminando, ahí estamos hablando de que la mayoría son adultas mayores, entonces falta un carrito acá, falta un carrito con un poco último, ojalá con cualquier eléctrico que se pueda ingresar los productos acá, porque no se pueden ingresar por la carretera, es complicado, pero sí podría ingresar con un carrito para que todos los que utilicen acá, es como una idea, aportando una idea para mejorar a las palomitas que son tradiciones de Mimille. Claro que sí, son tradición de Melipilla y es importante también este apoyo para ella y este aplauso y este ánimo, oiga, le quiero contar que a la gente de la autopista que fiscaliza ahí que hay una palmera que se mueve mucho, dicen ellas que se puede caer, está como en la raíz seca, la base está seca de las palmeras, hay unas palmeras súper altas, que son delgaditas estas palmeras y están, puede ser un peligro porque con mucho viento pueden caer a la autopista y puede suceder un accidente, Dios no quiera que suceda eso, o se puede caer al lado donde están las palomitas y puede también producir un accidente, así que no esperemos eso amigos de la autopista, ponérselas pilas, hacer un recorrido, revisar algún ingeniero agrónomo, alguien que revise que si las palmeras podrían caerse, podrían doblarse o el viento podría tumbarlas, ya por favor, sería bastante bueno. Sigamos compartiendo las canciones hasta ahora en el rinconcito mexicano con tu amigo Lalo Catalán.